Sí, es un sol, salió en el medio de la tormenta. Contanos, ¿qué fue lo que pasó el martes? ¿Llegaste a la escuela 14? Llegué a buscar agua y me empecé con las contracciones, entré al salón donde estaban los médicos y me dijeron que no llegaba al hospital y lo tuve ahí, nació ahí, adentro del aula. Justamente tu médica era la doctora Pagliaro. Sí, la doctora que me controló, la embarazo, estaba ahí ella. ¿Y qué te decía? No, no llegaba, por más que llame la ambulancia, no llegaba al hospital y prepararon todo, 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 prepararon entre ellos, se movieron para todos lados, estuvieron espectacular, los médicos, enfermeras, la doctora, la directora de la escuela, todos, todos estuvieron más bien. ¿Y tuviste muchos espectadores mientras estabas ahí? Ah, sí, afuera no se podía pasar, me dejaban salir con la camilla. Todas fotos, teléfonos, gente, todos, todos estaban ahí, a la expectativa de él. ¿Fue un embarazo normal? Sí, sí, normal, lo más bien, fue controlado, la mamá que vino de sopetón porque me dijo la doctora que capaz que era el estrés lo que adelantó el parto, el estrés, los nervios de la tormenta y todo eso. ¿Vos fecha para cuándo tenías? Para el 18 de abril, ahora dentro de una semana tenías. ¿Se adelantó solamente una semana? A una semana se adelantó. ¿Y cuándo nació, normal, todo bien? Sí, 20 minutos ya estaba saliendo, viniendo para acá, fue rápido ya. ¿Es el primero que tenés? El segundo, el más grande tiene tres años. ¿Y lo viste, lo vio? No, todavía no lo conoce, personalmente no lo conoce mi nene. No, no podemos salir todavía. ¿Vivís ahí en Güemes? En Güemes, sí, a tres cuadras de la escuela. ¿Estabas sola en ese momento? Sí, estaba en bici en la reja, estaba andando en bici y por eso me vine allá hasta acá en bici, 20 cuadras supongamos tenía de ahí. Por eso todo el parto en la bici, todo el trabajo. ¿La vivienda tuya sufrió mucho? No, gracias a Dios, no mucho. Unas chapas, las sacamos baratas, para decir de un modo, el desastre que hizo, fueron chapas, se mojaron cosas, pero lo más importante, no, no, las sacamos baratas. ¿Y los nervios de esos momentos? Eso, eso es lo que me dijeron, los nervios, el estrés, el estar nerviosa pensando que no se te va a volar alguna otra cosa y eso dice que fue lo que más adelantó. Bueno, decinos, ¿cómo se llama el bebé? ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto mide? Él tiene varios nombres, un montón. Hasta ahora tiene Joaquín, Gabriel, Valentín, Santiago, por los médicos. Y pesó 3,600 kilos y mide 57 centímetros.